¿Qué es la gente que está haciendo? Es lo que tenemos que hacer y es lo mejor que nos puede pasar en defensa de la vida, del agua, de nuestra cordillera, de nuestra dignidad, todo. Sí, muy bien, en toda la provincia además, no solo aquí. Sí, en toda la provincia hay gente juntando firmas, se van rotando los espacios porque hay localidades que son muy grandes como Trelew, entonces van cambiando de junta vecinal a otra junta vecinal o próximos a los supermercados o próximos a los bancos, pero realmente hay un enorme compromiso con recolectar todo lo que necesitamos para que esto sea una ley, sea verdaderamente la ley que necesitamos. Comentaba Viviana hace unos días que se están solicitando muchas planillas también de otros puntos de la provincia. Sí, porque bueno, se enviaron a todas las localidades, pero está la demanda que hay, que las que fueron enviadas parece que no son suficientes, no alcanzan. Así que por eso estamos tan alentados en este proyecto comunitario. Sí, sí, no nos para nadie, cuando hay tanta voluntad del pueblo, en este caso para juntar firmas, para ser fuerte y sustentar esta ley con tanta firma, o este proyecto de ley con tanta firma, no nos para ni la niebla ni nada y hay gente que se instala acá o instala mesas en el centro o en otros lugares para juntar firmas y para hacer más popular este proyecto. Exacto, exacto. Nosotros acá, por lo menos en el localito, tenemos la posibilidad de tener el padrón a mano, entonces lo que hacemos es enseguida consultar a través del padrón y el número de DNI de la persona cuál es la dirección que aparece allí para no tener errores. Sin embargo, lo que sí les pedimos a todas aquellas personas que por ahí firman en otros lugares, que tengan bien claro, que pongan bien claro, mejor dicho, su nombre, su apellido, el DNI, y que el domicilio sea el mismo que aparece en su DNI, en caso de que lo hayan cambiado últimamente, el mismo que aparecía en el padrón electoral del año pasado, que es con el que verifican en la justicia electoral. Te pregunto si tienen un número de más o menos cuántas firmas ya llevan registradas. No, realmente no. Pero ahora que ya se empieza a hacer, nosotros hacemos un primer control de verificación cuando la gente se acerca a firmar o cuando nos entregan la planilla, y luego hay un segundo momento donde gente que está trabajando directamente sobre una plataforma para que si hay dos firmas de la misma persona, ingrese solo una, modificar todo lo que sea necesario, si tiene que rehacerse la planilla porque se nos pasó por algo y todo lo demás, recién hace dos días que se inició con ese proceso. Vamos a saber en un par de días, digamos, aproximadamente cuántas firmas ya tenemos recolectadas, pero auspiciamos que son muchas por las cantidades de planillas que hemos enviado a toda la provincia y las que hemos trabajado tanto entre Belén como acá. Gracias por ver el video.